¿Goku actualmente podría llegar a destruir, a derrotar, a vencer a alguno de los dioses de la destrucción que podemos encontrar en Dragon Ball? Pues la respuesta rápida es sí. ¿A qué se debe eso? A que no todos los dioses de la destrucción son igual de poderosos. De hecho, en el Torneo del Poder, antes, en el manga, hay una escena en la que Zenosama y Daishinkan quieren ver cuál podría ser el nivel de combate entre los distintos universos o cómo podría ser interesante un Battle Royale y hace que todos los dioses de la destrucción peleen entre ellos. En ese torneo, como digo, que solo aparece en el manga, se ve claramente que hay distintos niveles de poder entre unos dioses de la destrucción y otro. Y Bills, aparentemente, es el más poderoso de todos. Y por distintos comentarios que dicen, al parecer, Kitela, que es la rata amarilla, sería probablemente el segundo o tercer más poderoso, ahí más o menos igualado con Champa. El resto de los dioses de la destrucción no sabemos en qué nivel de poder se podrían encontrar. La cuestión es que todos se ponen a luchar contra Bills y Bills, probablemente gracias a que también tiene el Ultra Instinto, consigue esquivarles y darles combate cuando están todos luchando contra él. Como sea, volvamos a la pregunta. ¿Goku puede derrotar algún dios de la destrucción? Pues la respuesta la tenemos en el mismísimo torneo del poder. Sobre todo, volvemos a las mismas en el manga, donde nos dicen, nos afirman, que Jiren es tan, tan, tan poderoso, que es incluso más poderoso que su dios de la destrucción, Bermut. Aunque también dan a entender que Bermut lo supera a nivel de técnicas. Obviamente, pues Bermut tiene el Hakai, probablemente incluso también tenga el Ultra Instinto, de alguna forma, igual que lo tiene Bills. Entonces, a nivel de técnicas, es más poderoso Bermut, pero como poder bruto, Jiren lo supera. Y claro, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Pues que Goku demostró en el torneo del poder, cuando consigue tener el Ultra Instinto dominado, ser superior a Jiren. Es verdad que no le dura mucho, porque en ese momento no lo domina del todo, pero ahí demostró ser superior a Jiren. Pero después de eso, en la saga de Moro, en la saga de Granola, Goku no ha parado de hacerse más y más poderoso. Por lo que podemos decir y asegurar con total certeza que actualmente Goku es mucho más fuerte que lo que era en el torneo del poder, donde ya demostró ser más fuerte que Jiren. Entonces, si hacemos una simple consecución de ideas, si Goku es más fuerte que Jiren, que es más fuerte que Bermut, pues podemos llegar a la conclusión de que Goku, esté donde esté amigo mío, no sé dónde está, tengo aquí un desastre de imágenes, de que Goku, obviamente, sería más fuerte que Bermut. ¿Qué ocurre? Que Goku domina el Ultra Instinto e incluso tiene ciertos conocimientos del Hakai. O sea que, a nivel de técnicas, puede que no esté igualado a Bermut, pero le coge ventaja a la diferencia que tiene con Jiren. Y yo creo, por otro lado, que muy probablemente Bermut sea uno de los dioses de la destrucción más poderosos. O como mínimo, no debe de ser el más débil. Por lo que si a lo mejor no pudiera llegar a derrotar a Bermut, seguro que puede derrotar a alguno de los otros panolis que tenemos por aquí. Así que, yo afirmo y estoy convencido de que, efectivamente, Goku actualmente es más poderoso que varios de los dioses de la destrucción que hemos conocido en Dragon Ball. ¿Vosotros qué opináis al respecto? Y quiero dar las gracias a Chino, a Escanore, a Boica22, a Xavier Ortega, a López Quintero, a Jonathan Rojas Corea, a Rafael 10K y a Adrián Akin por apoyarme en el canal siendo miembros del mismo.